¿Por qué no esperaron? Preocupadas se encuentran estas familias habitantes de Ciudad Darío porque supuestamente la Policía Nacional les ayonó su casa de habitación y estas mujeres se encuentran solas ya que debido a ello sus hijos, primos y familiares fueron detenidos el día de ayer y hoy continuaron con las requisas en sus casas en Ciudad Darío. Muchachos pues sin ninguna orden de captura ni nada. Estábamos viendo televisión y los otros estaban trabajando cuando los apercatamos ya los tenían asuchachados, sin decir nada. Los que estaban aquí, otros tres, cuatro que andaban en un taller de mecánicos que estaba componiendo un carro que anda mi hijo, llegaron ahí y los agarraron ahí y a tres de ellos los golpearon, los arrastraron ahí porque ahí es pavimento, para montarlos al vehículo y sin decirles nada más, solamente se les llevaron el carro ellos y bueno eso fue ayer, hoy a las cinco de la mañana vienen más, más de los de ayer y entonces se metieron, la misma cosa sin pedir permiso ni nada, a catear la vivienda. ¿Por qué la quieren catear? Porque ellos dicen que andan buscando armas, seguramente pues y se fueron cuarto por cuarto, no respetaron de que él es un enfermo de que se le está haciendo diálise peritional y a la hora que estaba haciéndole la diálise yo que me levanto a las cinco de la mañana a hacerse a esa hora vinieron y me abrieron las puertas que estaba en un cuarto que no pueden entrar nadie, solo yo la que se lo estoy haciendo y entraron, dos veces hicieron la misma cosa ¿Con una violación a los derechos humanos? Sí, están violando porque ellos firmaron un acuerdo que eso se iba a respetar pues y de eso no han respetado nada y incluso ahí viven pasando a cada rato, dos, tres montados en vehículos, solo como para estarlo yo a uno viejo pues les tengo miedo porque la policía y de esos antimotines no se espera nada bueno pues para las personas que no somos sandinistas y como nosotros, esto es política esto no es otra cosa, esto es pura política porque nosotros somos liberales, no somos sandinistas entonces solo a nosotros pues los conocen aquí aquí actó todo el pueblo en contra de los sandinistas por lo que se robaron las elecciones no solo nosotros y solo los buscan a mis hijos ¿Sus hijos son inocentes de todo este caso? Claro que sí no tienen que ver nada, es cierto hubo eso que hubo, que es lamentable pero que busquen quién fue no que andan agarrando solo por como por una revancha no me puedo explicar yo pues por qué quieren hacer eso por implicarlo a ellos solo porque no los quieren porque somos liberales porque mi hijo iba para para concejal para la fecha para el 12 para las elecciones pasadas y como él no quiso recibir ya porque ya ahí ¿para qué? ya no se la habían robado ese es el delito ¿O sea, el frente le ofreció que agarra a la congadalía? es que pues todito lo que le ofrecieron a eso él no quiso agarrar todos no quisieron todos los que estaban elegidos para eso ¿usted teme que sea agredida otra vez? pues claro que sí eso yo lo espero cualquier momento ¿y qué haría usted si le pasa algo? ¿a quién responsabiliza? a la bueno, al gobierno él es el culpable y al alcalde de aquí porque el alcalde a nosotros los vino a matar aquí los borbandeó la casa mire la mía y la de mi hijo al que iba a ser el el este concejal ¿usted responsabiliza al frente saninista? al frente saninista sí ¿qué lees? ¿tiene temor? claro que sí tenemos miedo ¿qué espera usted del gobierno que no la siga afectando el frente saninista ya no la siga acosando? pues sí ya nosotros mis hijos ya no se andaban metiendo en nada ya para que esto se quite pues porque él no quiere aflojar la presidencia que hasta que él quiere entregarla o Dios se lo lleve a él para que entreguen mis hijos ya no están metidos en nada ellos saben bien que ellos no han andado en nada ¿qué espera usted de la justicia de Nicaragüenza? bueno yo lo que espero pues que el que justicia que el que hizo que el que hizo ese delito que que hicieron que lo castiguen pero que castiguen al que es no al que no es como lo que tienen encerrado pues tengo un nieto de 17 años que es de Ginoteca no es ni de aquí y vino a verlo a él por lo que está enfermo vino mi hijo de Costa Rica que es enfermo también de azúcar a verlo tenía tres días estar aquí y él solo a eso vino usted espera que las autoridades le respeten su integridad física a su familia claro que sí eso es lo que así dios que estamos bien pues que respeten que pronto los den porque mire ese es lo que lo que nos mantenemos nosotros el trabajo de ellos ahora con él enfermo y todo el tratamiento de él es caro hay que estarlo llevando hasta León a una cita usted como madre está preocupada que la policía le tenga preso a sus hijos como no me voy a preocupar y más a donde los tienen en el chipote no los tienen en cualquier celda y ahí el que va y ya está que le hacen lo que quieren hacer y ni cuenta se dan las familiares ni ellos dicen nada pues no les pasan comida no les pasan nada ahorita andan en lucha de eso a ver porque si le pasan al muchacho que es enfermo porque él se inyecta tres veces al día insulina a ver si con el jefe de los derechos humanos iban a ver si le pasaban ese tratamiento a dos que son enfermos ¿cuál es su nombre completo? Elba Treminio Mendoza ¿el nombre de sus hijos? Sebastián González hijo Alexander González también Luis Enrique González González Carlos Enrique son gemelos González los otros dos son nietos Giovanni González José María José Ciroldan González y Ezequiel López toda la familia toda la familia sí toda la familia sin embargo una de las hijas de las personas que fueron capturadas el día de ayer hoy se mostró bastante incontenta ya que esta madrugada le llenaron su casa de habitación por lo tanto pide a las autoridades que respeten su integridad física estábamos estaba yo y mi hermanita la menor que tiene ocho años de forma digamos que llegaron de forma agresiva entonces yo salí y dije buenas le digo me dice abrime la puerta me dice ok entonces le digo no le digo si no tienen una orden de cateo yo no puedo dejar entrar le digo no no traemos ninguna orden abrime entonces no pues me voy a esperar le digo entonces tomé el celular y llamé a mi mamá porque estaba sola entonces le digo vamos a hacer algo pues le digo porque él estaba desesperado por entrar yo voy a dejar entrar a dos personas le digo este disculpa voy a dejar entrar a dos personas le digo porque es peligroso la verdad y estaba sola y no podía estar atendiendo y lo hacen a veces lo hacen con segunda intención a veces implantan evidencia que no es y yo voy a estar revisando le digo lo que van a hacer bueno pues así lo dejamos entrar revisaron catearon todo uno estaba tomando fotos en eso vino hizo un perito de la casa y me pidió escritura entonces yo le dije ¿para qué? le digo las quiere para ver las medidas me dice de la casa entonces yo busqué la escritura porque la verdad entonces vino y la revisó y la llevaba para afuera no no le digo no se las puede llevar le digo entonces viene y me dice solo es para las medidas entonces préstale yo se las dicto le digo no hay problema y así este bueno después cuando salimos al patio todo estaba la pared la tapia todo estaba rodeado de antimotines y todo y todo este así después llegó llegó este mi mamá y también les ayudó a revisar porque para que agilizaran un poquito y se fueran más rápido después luego pasó una camioneta que que iban con con unas personas que llevaban el rostro tapado supongo que esas personas son de aquí y no quieren dar identidad por miedo porque creen de que ya se sabe que es una injusticia lo que están haciendo este bueno y solo estamos esperando respuestas a ver que no ¿se entiende el temor al momento de la policía llegando a tu casa? pues sí inseguridad más que todo porque estaba sola estaba con una menor y pues que lleguen de repente a tantas personas a querer entrar entonces sí se siente pero ahí con tranquilidad los no pude esto fue hoy en la madrugada sí a las 6 de 16 en punto de la mañana eran mi policía en punto de la 6 y aquí estuvieron un poco antes ¿pero no te dijeron que buscabas? ah después al terminar llenaron una forma me pidieron nombre nombre de mi mamá de mi papá el número de cédula si tenía cédula como yo soy menor de edad también no tengo cédula este entonces pusieron que todo el registro de la casa y dirección y después luego pusieron que el cateo había sido negativo porque no encontraron ni arma ni algún otro tipo de objeto peligroso después pusieron y después me hicieron que lo revisara y que firmara nada más ¿usted preocupa que la policía haga estos actos indebidos? ah claro porque digamos que eso es un abuso de su autoridad más que todo es abusar porque no le puedes decir no hagan esto porque ellos son se supone que son autoridad en el país y que queremos transparencia y justicia pero lo que pasa es que se están dejando llevar por partidos políticos y si ya te les alteras también usan la violencia y como le digo este o sea tienes autoridad en el país ¿a quién responsabilidad si te pasa algo? más que todo es a la misma a la misma bueno los que se han presentado es la misma la misma seguridad del país digamos porque más allá de otras personas no hemos visto y supongo que así lo único que exigimos es transparencia transparencia y justicia ¿exigues justicia ante los casos que sucedieron? bueno de ahí son personas son vida son nicaragüenses si se les quitó la vida de esa manera pues el que es responsable que paguen pero no quiere decir que vas a andar capturando a toda persona que encontrás en la calle o porque es oposición tampoco es como le digo es abuso de autoridad ¿cuál es su nombre? Jennifer Alexa González este es un video aficionado para Canal Perla TV y Noticiero Matagalpa al día les informó Carlos García Dormos director de Canal Perla TV en el municipio y departamento de Matagalpa con imágenes de Darwin Martínez en el municipio le dieron un teléfono en el municipio y dearon y katagalpa y la diapositiva hasta en el municipio